Música Desde el momento estamos a punto de inaugurar la exposición Aideidades, es un juego de palabras de Aida El despertar de Gaia Es la primera exposición individual de Aida Entonces para el Instituto de Cultura Para el Departamento de Artes Plásticas Es un honor poder, por decirlo de alguna manera Lanzarla al estrellato Sin embargo no tiene mucho que ver con eso Porque Aida ya tiene un gran camino recorrido Dentro de las artes plásticas y dentro de la danza también Pero en este caso dentro de las artes plásticas Pues casi desde los noventas anda trabajando Anda en este ambiente Participando aquí y allá con el Instituto de Cultura Ya había participado en diferentes exposiciones Pero bueno, esta es la primera exposición individual Aquí en el vestíbulo del teatro La primera exposición individual de Aida Y la estamos haciendo aquí en el vestíbulo del teatro Como sabemos el vestíbulo del teatro es un espacio muy muy visitado Porque hay diferentes eventos periódicamente Por no decir a diario Entonces en ese sentido decía yo Que era un honor para el Instituto de Cultura Tener esa exposición Es el trabajo de alguna... Decía Aida que de algunos años Porque lo venía pensando desde unos años Sin embargo es un trabajo de unos meses Trabajo físico pues Y bueno, este es el trabajo de una simbiosis entre la tierra y la vida Y bueno, ella lo expresa de esta manera En estas cambas, en estas telas Y bueno, vamos a empezar ahorita con la inauguración Y espero que les guste en verdad la exposición A Ideidades El despertar de Gaia de Aida Corrado